Posiblemente una de las mejores temporadas de anime de la historia está por ver la luz. No bromeamos cuando les decimos que no estamos listos para lo que está por venir. Hoy te traemos los 10 animes más esperados de la temporada de otoño 2022. Número 10. To Your Eternity. Segunda temporada. Número 9. Golden Kamui. Cuarta temporada. Número 8. Hell's Paradise. Jigokuraku. Número 7. Jowamushi Pedal. Limit Break. Quinta temporada. Número 6. Blue Lock. Primera temporada. Número 5. Spy Family. Segunda temporada. Número 4. Boku no Hero Academia. Sexta temporada. Número 6. Moff Psycho. Tercera temporada. Número 2. Bleach. La Guerra Sangrienta de los Mil Años. Número 1. Chainsaw Man. Primera temporada. Y tú, ¿cuál de estos animes esperas con más ansias? Déjanos saber todo en los comentarios. ¡Somos Geek Manía!